Puso la pelota para Martínez, enganchó, de zurda, Martínez... ¡Gooooool! ¡Gooooool Martínez! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Tallere Martínez! 25 minutos del segundo tiempo por esta gente que se escapó del laburo. Hay muchos que faltaron a clase. Vos sacaste cuentas para estar acá y comprarle el regalo a tu viejo, pero igual viniste. Mirá todos los que son, es para ellos. Siempre tendrá que ser para la gente. Por su esfuerzo para pagar la cuota. Por venir esta noche y por ir a todos lados. Es de estos. Es de ellos. Es de los que están escuchando por la radio en una ciudad que ya es de madrugada. Es por ellos. Este grito es por ellos. Talleres también. Talleres también es de todos ellos. Gana la T2 a 1 por el nombre de Martínez.